Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bélgica. Bueno, este va a ser otro video de Entre Amigas, ya tiene unas semanitas que no he estado haciendo esto porque me ha costado mover todo mi equipo para grabar y maquillarme y todo eso, ya saben. Pero estoy acá tratando de grabarles este video para todos ustedes. Y como les digo, Entre Amigas no es una sesión de psicología, de terapia ni nada, simplemente somos mujeres, hombres, lo que sea, platicando sobre cosas de la vida y los consejitos de Bélgica. Vamos a quitarle el volumen al celular porque acabo de poner unas fotos en Snapchat y pues me andan mandando mensajes, siempre, siempre, así pasa. Y bueno pues, si estás interesado en el video de hoy, el tema es... Casi, casi, casi cerró a mi marido. Este mensaje me lo enviaron por correo electrónico y está en español al principio y luego está en inglés, así que lo voy a traducir. Dice, hola, Bélgica, vi en tu canal y viendo cómo fue tu separación, soy un mar de lágrimas. Pues descubrí a mi esposo tratando de tener una relación sexual con la muchacha que le preparó sus impuestos. Así que ella lo contactó y él le dijo que él y él le respondió diciendo que él también le gustaba y que quería tener intimidad con él. Su esposo de ella la descubrió porque ella dejó su celular cuando ella se estaba bañando y entonces fue cuando su esposo de la señora de los impuestos vio los mensajes entre ellos. El punto es que ella tenía nuestra información del... El punto es que ella tenía nuestra información por los taxes, así que el señor vino a mi casa y me enseñó todas las capturas que él tomó de su celular. El día que se iban a encontrar el esposo de ella con la señora de los impuestos, así que ellos fueron... El día que ellos se iban a encontrar, estos dos fueron ahí a ver y le mandó un texto a su esposo que si aún estaba trabajando. Al estar ahí esperando, ¿verdad? Dice que ella le textea a su esposo y él le dice que aún está trabajando y que son mentiras porque él iba en camino hacia McDonald's para encontrarse con la señora de los impuestos. Dice, no sé qué hacer, ya no le tengo confianza y tengo miedo de dejar la casa. Él me confesó que sí me engañó, pero que solo fue por mensajes de texto porque nada sucedió entre él y ella, porque según ellos los estaban esperando. Así que básicamente, la única razón por la cual no tuvieron intimidad fue porque ambas parejas, ¿verdad? Las parejas de ambos estaban ahí esperando. Estoy muy dolida y no sé qué hacer. Si me quedo con él y si lo vuelve a hacer otra vez, simplemente lo tengo en mi cabeza todo el tiempo. Por favor, ayúdame y dame algún consejo. Soy de Modesto, California y por lo cierto, felicidades con tu bebé. Y eres muy hermosa y te admiro mucho. Bueno, ok, sí tienes razón, ¿verdad? La única razón por la cual ellos no tuvieron intimidad fue porque su esposo de ella se dio cuenta y te alertó a ti y los dos fueron allí al McDonald's. Ok, así que resume básicamente. La señora de los impuestos fue muy, muy, muy profesional al haber involucrándose de esa manera con un cliente y está súper, súper mal. Y como dices, el señor tenía los mensajes de texto y todo eso. En primer lugar, yo que tú, dejo esa reseña, ¿verdad? Porque creo que muchas personas deben saber de que no está bien ir a un lugar así donde preparan impuestos y la señora no sabe comportarse profesionalmente, no sabe dividir su trabajo, sus deseos carnales con sus clientes. Porque, o sea, debe haber esa barrera. No puedes tú andarte involucrando con tus clientes y mucho menos mandándoles mensajes de texto diciendo, oh, ¿sabes qué? Me gustas. O sea, ese no es el trabajo de ella. El trabajo de ella era hacer los impuestos. Así que es muy, muy, muy profesional. No sé, no estoy segura si ella sea como la dueña de su localidad. Ya sabemos que hay personas que tienen unas oficinas más pequeñas y son como sus propios jefes y todo eso. Pero hay personas que trabajan para alguien. Si en este caso ella trabaja para alguien, está bien reportarla porque esto es una falta de, falta de educación, falta de profesionalismo y muchas, muchas cosas más. Este, no sé qué más puedes hacer, ¿verdad? Pero ella contactó a tu esposo, que también tu esposo tiene la culpa, obviamente, pero ella lo contactó. Ella debe tener esa barrera de decir, no, yo no voy a cruzar esa línea entre cliente, entre mis clientes y lo carnal, lo personal. Así que está muy, muy mal porque si ella te prepara los impuestos, ella sabe que él está casado, sabe toda su vida financiera de ustedes. Así que no sé qué sean sus motivos, que tal vez se le hizo tu esposo muy atractivo o tal vez los ingresos de ustedes le hizo muy atractivo a esta señora que quiso andar con tu esposo, que está, como les digo, súper, súper mal. Y qué bueno que su esposo de ella se dio cuenta, así sepa con qué tipo de mujer está. Literalmente tiene a su enemiga al lado y eso está muy mal. Lo que te puedo decir es que, como dices tú, no quieres dejar tu hogar y comprendo completamente y esta es la primera vez que él te hace algo así y tienes mucho derecho a tener esa desconfianza. Y creo que hay dos opciones, ¿verdad? Que la opción, si tú quieres luchar por tu matrimonio, puedes hacerlo. Como te digo, tienes derecho, obviamente, de tratar de salvar tu relación, especialmente si es la primera vez, pero debes ahorita poner muy en claro tus... cuánto, cómo vales tú como mujer y qué es lo que esperas de esta relación. Porque si nada más él te pidió perdón y te dijo que fue un error y todo eso y nomás lo dejas ahí, es como que los hombres agarran la idea de que oh, nada más para la próxima le vuelvo a pedir perdón, le compro algo o lo que sea, y ya después ella me va a perdonar. Y no, no es así de fácil. Si es que decides quedarte con tu esposo, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Como les digo, yo sé, entiendo que las cosas a veces pasan y como seres humanos todos cometemos errores, pero también hay que saber que hay consecuencias para todo en la vida. Recuerda, cuando vamos a la escuela, no haces la tarea, ¿qué pasa? Te quitan el recreo. Si continúas haciendo eso, te suspenden o lo que sea, ¿verdad? Si te peleas en la escuela, suspensión automática. No nomás es perdonar y ya olvidarse de todo, porque es difícil olvidarse de una tradición, porque sí es una tradición y aunque no fue engaño físico, sí fue un engaño emocional y se iba a convertir en físico. Y, pues, si se la dejas pasar esta, lo va a volver a hacer. Así que, este, lo que yo te recomiendo es que si vas a continuar con tu relación, en primer lugar, como te digo, no tiene nada de malo, no tiene, este, no eres una persona que se deja ni nada de eso. Simplemente hay, hay razones por las cuales, ¿verdad? Puede haber, no sé si tienes niños, ¿verdad? Pero puede haber hijos involucrados y uno como mujer, como madre o como padres, queremos lo mejor para nuestros hijos y no hay nada más bonito que tener una familia unida, pero lamentablemente no todo el tiempo se puede tener. Así que, lo que yo te aconsejo es que vos, que lo, no es que lo obligues, pero que le digas, sí, te perdono, pero tendrás que ir a terapias. Tenemos que encontrar el por qué aceptaste eso, porque entiendo que ella lo buscó a él, pero por qué es que él quiso irse con esa finta, por qué no le puso un alto y por qué no pensó en ti. Así, este, se reconocen, conozcan más del, más a fondo que es, qué son los problemas, tal vez, que no han salido a la luz en su relación. Y sí, ve a terapias o a consejería matrimonial. Como les digo, yo no solamente te puedo dar como una perspectiva de una persona, pero no soy ninguna profesional y creo que sí, ahorita estás a tiempo de salvar tu relación, pero necesitas ir a consejería matrimonial y que él ponga de su parte porque esta va a ser una de las consecuencias, porque no, como les digo, no solamente pedir perdón a arrodillarte a una mujer y que ya te perdone, no. ¿Qué vas a hacer para comprobar que sí estás dispuesto a cambiar y que esto nunca vuelve a suceder? ¿Qué vas a hacer tú para asegurarme a mí que esto no va a ser un acto repetido? Y creo que lo mejor para ustedes es ir a consejería, pedir esa ayuda, una persona tercera que esté educada en el, que esté educada en esta profesión de consultas familiares, matrimoniales y que ustedes pues empiecen a platicar de cosas que tal vez ustedes nunca han hablado, ¿verdad? Van a casa porque a veces uno como pareja no se comun... No solamente es comunicarse como qué es lo que quiero y qué es no lo que quiero, pero hay cosas a fondo que tal vez no sean vistas como cosas muy grandes porque las mías son como cosas pequeñas, pero en realidad a través del tiempo se pueden volver en cosas grandes. Por eso te digo, ve a un consejero, así él pone de su parte y sepa que hay consecuencias y que tú estás en serio de esto, ¿verdad? Que no nomás lo vas a perdonar y ya, hasta ahí ya tira la toalla. No, pero que los dos van a trabajar juntos tú para entenderlo y para ver su perspectiva y también para que él te entienda a ti y él pues tiene que poner de su parte y hacer algo para que te demuestre no solamente con palabras sino que con hechos una y otra vez, ¿verdad? Porque la consejería no nomás va a ser un día, va a ser días, días, semanas, citas y citas y es lo que ustedes necesitan porque él debe entender de que no está bien faltarle el respeto a su esposa con ninguna mujer y que si lo vuelve a hacer las consecuencias para la próxima van a ser peor porque supongo que él no te quiere dejar ir, ¿verdad? No quiere que tú te vayas o no quiere perderte a ti ni a su familia. Acuérdate, digo, la consejería es muy importante porque así los hombres se dan cuenta que no estás jugando, que no estás solamente hablando con las palabras y sepan que tú como mujer tienes límites, que tienes expectativas y cuando alguien rompa tu confianza tú vas a hacer algo, ¿verdad? Que no te vas a quedar callada pero que vas a hacer algo para salvar tu relación. Entender, saber que toda acción tiene una consecuencia y esta va a ser una de las consecuencias y para que ustedes puedan vivir bien y ser una pareja feliz y manejar juntos y salir de esta herida que él provocó en el matrimonio tienen que trabajar juntos y pedir ayuda y creo que eso estaría bien y claro que si él no está dispuesto de hacer ese sacrificio entonces no vale la pena porque él tuvo el error y ahora él tiene que enfrentar las consecuencias. Como te digo, debe estar dispuesto a seguir lo que tú quieras, ¿verdad? Y como les digo, esto no es malo, llevarlo a consejería no es malo, no se debe decir, ay, ¿por qué? Porque hay hombres que van a decir, ay, no, ¿y por qué? ¿y por qué no estoy loco? No, la consejería no es para los locos, no, es para la gente normal que necesita ayuda, necesita ayuda. Así que eso te puedo decir, amiga, que va a esa consejería con él, que él esté de acuerdo si en realidad quiere vivir bien contigo, ¿verdad? Y si no quiere hacer eso, entonces no le vale la relación porque piensa que nomás con pedir perdón y bla, 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 que ya vas a sanar. Y no, recuerda que tus sentimientos y tú como persona vales mucho. Y que le quede bien claro a él que tú como mujer vales, vales mucho. Y si no haces las cosas bien, pues, te la vas a ir. Ok, vamos para el siguiente mensaje que me mandaron y dice, este, que bueno, Bélgica, a ver si hablas de cómo conquistaste a tu novio. A mí me gusta un compañero de trabajo, es americano, igual, y parece que le atraigo, pero nunca he tenido un novio americano. Ojalá puedes hablar de esto. Ay, qué nervios, nadie sabe de esto, dice. O ahora sabe todo el mundo, no te creas. Este, debido a mis creencias religiosas y amistades religiosas que son los únicos que tengo, no puedo hablarles de esto, pues, aquí estoy speaking out with you de este gringo. Consejitos, a mí me encanta el condenado, pero eso sí es menor que yo por tres años. No está tanto. Ponlo en tu lista de comentarios para que hables de eso. O cómo conquistar un güerito, jaja. Ok. Bueno, este, no le ganas mucho. Tres años no es una diferencia que digamos muy, muy grande. De hecho, para mí creo que de cinco para bajo años, pues, no está nada mal, como de años de diferencia. Personalmente, yo no pudiera estar con alguien mayor de cinco años que yo. Eso es mi límite, pero cada quien vea por el amor. No hay edades, cada quien, este, puede estar con una persona mayor o una persona menor. Pero personalmente, yo, cinco años menor que yo, hasta ahí. Básicamente, de treinta para arriba, no. Pues, habla, platica con él. Dices que sientes que él también, que tú le atraes a él. Usualmente, nosotras las mujeres somos, tenemos muy buena nuestra intuición, ¿verdad? Creo que se llama nuestra intuition. Nosotras sabemos cuando le atraemos a alguien, cuando alguien está interesada en uno. Y ya uno, pues, les da la señal como, pues, yo también estoy interesada en ti. Y así, en realidad, conquistar a un gringo es como conquistar a cualquier otra persona. El hecho de que él sea de otra etnicidad o anglosajón, lo que sea, este, africano, asiático, nada tiene como una forma exacta. Para todo es lo mismo, ¿verdad? El amor, en realidad, es un lenguaje universal. Hay personas que se enamoran de alguien que no tienen absolutamente ni idea de cómo comunicarse. Hay gente que, hay mujeres latinas que se han casado con gringos, que los gringos no hablan para nada español y que ellas no hablan para nada el inglés. Y, nada más, este, demuéstrales que tienes interés en él. No puedo decirle específicamente qué hacer con este gringo, porque cada gente es diferente, como así, como cada mujer somos diferentes, ¿verdad? Hay unas que nos gustan los chocolates, a mí no me gustan los chocolates, así que no es la forma de conquistar a Bíblica. Hay unos que les gusta, no sé, bailar. Hay gente que les gusta comer tacos, de lo sí, así. Si quieres conquistar a Bíblica, compre la metapósito. Cómprame comida ahí. Comida, que no sea dulce. Y me vas a conquistar. Pero, no se crean. Este, no sé, cada gente tiene su manera de ser, así que no te puedo dar consejos específicamente, pero lo que a mí me funcionó es ser yo misma. Yo jamás, jamás le escondí nada a mi gringo que tengo, ¿verdad? Yo le dije a él exactamente qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería yo en la vida y ya. Y qué era el propósito de, por cuál, por cuál estaba yo conociendo. Mi propósito era que yo en realidad ya estaba ya lista para una relación y establecer una familia. Y él, pues, tenía los mismos, las mismas metas que yo, las mismas mentalidades. Y es por eso que encajamos muy, muy, muy bien. Él ya estaba en la edad que él ya se sentía como listo para empezar y formar algo. Y yo, pues, ya estaba lista. Ya estaba lista. Cuando yo lo conocí, ya aún estaba yo trabajando en el campo. Estaba yo trabajando en ese entonces en la hojita, cuando lo conocí. Y luego me fui al durazno. Así que yo le mandaba fotos de mí trabajando, fotos mías con tiernita en la cara, sudada, todo eso. Así que yo quería que él me conociera en la forma más real que era Bélgica, ¿verdad? La forma más, más real. Porque obviamente que cuando me ven así, dicen, ay, qué bonita te ves. Sí, yo sé que con maquillaje mi cara cambia. Yo digo que sí me veo bonita, ¿verdad? Creo que sí hago buen trabajo con mi maquillaje. Gracias a Dios. Pero esta no es mi cara natural, no es mi cara normal. Esta es mi cara, este, compuesta, compuesta. Y pues, obviamente que él al principio se enamoró de las fotos bonitas que vio, que eran fotos más o menos así, ¿verdad? Y todo eso, eso es lo que a él le atrajo. Esto, ¿verdad? Una cara así y ya pues yo, las primeras veces que hicimos videollamadas, yo le enseñé mi cara natural. Dije, no tengo maquillaje porque yo no uso maquillaje diario. Y le mandaba yo fotos de mi trabajo. Yo le dije, yo fui muy transparente con él, ¿verdad? Tengo una hija, este, tiene estos años, he estado este tiempo sola, he estado conociendo más gente, este, trabajo en el campo, eso es lo que hago. Manejo tractor, me ensucio mis manos. Mis manos no están bonitas por lo mismo de que, pues, están maltratadas del trabajo. O sea que yo fui muy transparente con él. También le dije, yo hago videos en YouTube, recibo malos comentarios, hago videos en lencería, me dicen cosas. Tengo gente que me apoya, gente que me quiere, este, hago doble trabajo, llego a la casa, cuido a mi hija, esto es lo que me gusta comer. Simplemente yo fui yo misma, le mostré quién era yo desde un principio y a él le gustó. Así como con cualquier persona debes ser con este gringuito, si te gusta, tú, pues, haz como si fuera. Ignora que, o sea, te debes poner a un lado el hecho de que es un gringo, ¿no? No te dejes que eso te intimide, es que, dejas eso, eso, eso no tiene nada que ver. Solamente piensa que este es un ser humano, este es un hombre que a ti se te hace atractivo y que tú quisieras conocer y platicar con él y así, ¿verdad? Poquito a poquito. O sea, no tiene que ver nada la etnicidad con el amor. O sea, todos somos igual y tú solamente enfócate en que, uh, me gusta y esto. Y mandarle unas señalitas, unas señales que te gustan, ¿verdad? En mi caso fue diferente, ya que, pues, yo no tengo contacto así como con gente de otras, de otras etnicidades que no sean hispanos fuera. Ahorita no tengo contacto con la historia en la casa, así que no hablo con nadie, ¿verdad? Pero cuando iba a trabajar, pues, obviamente, puro hispano trabaja en el campo. Así que yo no tengo como, no tenía ya, este, a dónde conocer como a gringos más que a través, más que en bares, pero a mí no me gusta conocer gente en bares. Personalmente no es mi lugar donde es para conocer a alguien, para salir. Nada, eso es nada más como para bailar, pasarla bien un ratito y, pero no, no, no para conocer, no para irte a la casa con uno, ni darte mi número a una persona en un bar, para nada. Oye, por eso es que usaba The Insights y las que me gustaron a mí fueron Bumble y Henge. Son para mí como más profesional, este, en términos de que ahí son muy directos y te dicen lo que quieren y la mayoría de la gente que respeta tus decisiones, ¿verdad? Y respetan tu perfil que pones ahí y saben que cuando pones busco una relación, solamente los que buscan una relación seria se te acercan y ya los que no quieren eso, pues lo ponen ahí y ahí, o sea que cuando tú decides, este, ser compatible con alguien que te gusta, debes leer su perfil y ahí te dice solamente quiero amigos con derechos y busco una relación, etcétera, etcétera. Y así es, y ahí te das cuenta de cómo son, ¿verdad? Porque ahí dices si tienen hijos, en qué trabajan, etcétera, que para mí eso me ayudó mucho. Y pues obviamente que si a él le gustaste, si a ti te gustó y los dos hicieron match, es más fácil, porque ya sabes que hay una atracción física, ahora era fácil para mí nada más trabajar en la atracción emocional, ¿verdad? La química, ¿verdad? Porque una cosa es la atracción física, que eso fue lo primero que nos fijamos, y ya después la atracción, este, sentimental, emocional, la química entre él y yo, y que eso es lo más bonito. Porque por eso es que mucho me gustaban las dating sites y sí las recomiendo al 100%, pero, este, sí, olvídate el hecho de que es gringo, tú enfócate que es un ser humano que tú quieres conocer y te gustaría platicar con él, como te digo, dale, dale esos señalitos de que, hola, no sé, sonríele, algo, hagas algo, sonríele, él, él se dará cuenta si está bien como acercarte, para hacerte una platiquita y tal vez, no sé, te pide el número o, no sé, o tal vez dile, oh, tienes Facebook, oh, tienes Snapchat, y lo agregas, y así empieza, ¿verdad? Y si pone una pizza, dile, uh, wow, pizza, qué rico, o si pone algo, algo ahí, ahí nomás le comentas, y puede ser que así, pues, este, tal vez ser, pero si trata de platicar con él, a ver, acercarte poquito a poquito, a ver cómo le haces y, ch, ¿verdad? Gánatelo. Bueno, esto es el final del video, espero que les haya gustado, los veo hasta la próxima, and the way, se los voy a enseñar, el maquillaje de hoy, este, espero que les guste este maquillaje, miren, oh, sí, este, estoy platicando y este maquillaje va a ser el ganador de cuando regrese Jordan, este lo voy a hacer, nada más, creo que le voy a cambiar el labial y usar un color rojo con el vestido rojo, pero sí, este va a ser mi maquillaje, se ve súper bonito, me encanta, un smokey eye. Y bueno, pues, los veo hasta la próxima, adiós.